Fundación Medialuna presenta en Hard Rock Café Santo Domingo a Marcel en su Tour Mi Problema 2023. Viernes 10 de noviembre, 10 de la noche, Marcel, piel morena, todo por la vida. En su Tour Mi Problema 2023, un evento para la historia, con la más popular, la más querida, la más auténtica, Marcel. Viernes 10 de noviembre, Hard Rock Café Santo Domingo, Marcel, boletas a la venta, WAPA Tickets, información 809-441-2700 y 809-903-4808. Un evento, Producciones Mar y Sheny Productions.